de Señor. María Santísima te protege y bueno, estamos unidas en la oración. Adelante, mi niña. Bueno, un feliz día para todos ustedes. Muchísimas gracias por permitirme unirme en este espacio tan bonito. Que todo lo que hablemos, compartamos por este medio, sea solo para la gloria del Señor. Y bueno, pues el Señor me tiene aquí, así que les quiero compartir un poquito acerca de mi vida. Pero más que eso, acerca de la misericordia del Señor a través de toda mi historia de salvación. Bueno, mi nombre es Paula Pulido. Soy la cuarta de cinco hermanos en la familia Pulido Martínez. Les quiero contar un poquito acerca de mi vida, mis primeros años, porque definitivamente es muy importante como para el mensaje que hoy siento, les debo compartir. Cuando yo contaba con dos años, iba a cumplir dos años, tuve un accidente, pues me quemé mis piernas, también mis manos, en un fogón de leña, en una estufa de carbón, allí me quemé. Entonces, a partir de allí se desenvolvieron demasiadas cosas en mi vida. Apenas estaba como creciendo, tipo cuatro o cinco años, y ya empezaba a sentir que las personas me miraban como extrañados, como escandalizados. La sensación para mí era muy tremenda. Recuerdo que a veces llegaban personas a mi casa a visitar a mi mamá, bueno, a todos, y las personas decían, ¿y dónde está la quemada? ¿Dónde está la niña quemada? Entonces, yo ya sabía que yo no era Paula, sino yo era la quemada. Entonces, esa parte para mí empezó a como afectarme muchísimo. Otro punto como importante a destacar en ese entonces fue que mi mamá, por los primeros años, ella me vestía siempre con vestimenta, pues pantalones largos, sudaderas largas que cubrieran toda mi pierna. Entonces, cuando llegaban estas visitas, muchas veces las personas, no solo de verme así de personas, sino querían ver mis piernas quemadas, y decían, pero déjenos ver, yo no quería mostrar mis piernas, pero mi mamá decía que sí, que tenía que mostrar. Luego ella, pues, por los motivos que fueron, ella me obligaba literal a mostrar mis piernas quemadas. Entonces, para mí, esa parte era como muy dolorosa. Bien, pero entre todo esto, la verdad es que compartir con mis hermanos la niñez, era un espacio muy bonito, o sea, yo era plenamente feliz con ellos. Todos en la casa me querían como con un afecto muy especial, por lo mismo que, digamos, yo había sufrido mucho aún desde los cortos dos años. Cuando inicié mis estudios en la básica primaria, me encontré como con algo mucho más doloroso, y fue que mis compañeritos no querían compartir conmigo las tareas, no querían jugar conmigo en el recreo. Muchas veces yo sentía el rechazo de ellos. Luego, los profesores, pues, ellos no hacían como nada, porque, pues, igual me imagino que ni siquiera se enteraban de lo que yo vivía muchas veces. Entonces, a mí se me empezó a volver como una carga muy fuerte el ir a la escuela, el ir a estudiar. Entonces, mi mamá casi que me tenía que sacar obligada de la casa para que yo fuera a estudiar, yo no quería. Entonces, desde allí, desde mis primeros años, yo me empecé a volver una persona demasiado introvertida. Empecé a valerme por mí misma, a no tener relaciones personales fuertes. Yo no tenía luego amiguitas, mucho menos amiguitos, pues, hombres. Entonces, digamos que en ese sentido yo era como rechazada de la pequeña sociedad en que yo compartía todos los días. En ese entonces, mi hermana Nathalie, ella era como la que me acogía completamente, y eso que, pues, ella era más grandecita, iba dos años más adelante que yo. Pero ella hacía todo por mí, las tareas, jugar, todo, pues, ella siempre estaba allí conmigo. Yo desarrollé una dependencia muy grande hacia mi hermana, tanto así que recuerdo que cuando tenía como 10 años, yo aún no era capaz de ir a la tienda a comprar un dulce, un mecato, una golosina para mí. Yo no era capaz de hacer eso. Y si me tocaba por última obligación, yo solo señalaba con mi bebé y luego, pues, el quien atendía tenía que entender mi lenguaje de señas. Yo entregaba mi dinero y así terminaba todo. Entonces, mis relaciones interpersonales realmente se estaban viendo demasiado afectadas. Crecí como con muy poca autoestima muy baja, también sintiéndome muy fea, demasiado fea. Y eso que eran mis piernas las quemadas, pero yo en general me sentía que era la mujer más fea, como horrorosa, algo así. Eso por una parte como para compartirles un poco acerca de mi vivencia personal. Otro punto a resaltar es que a causa de mi accidente, las quemaduras, todo lo que empecé a vivir en la escuela, el rechazo y, bueno, estas experiencias que comparto, yo empecé a llegar cargadísima con todos esos dolores a mi casa. Y yo buscaba culpables. Yo no sabía quién culpar. Yo decía, pero luego yo tenía dos años, yo qué culpable voy a ser. Entonces, había una primita que era la que estaba encargada de mí en el momento del accidente. Entonces, yo le echaba la culpa a ella, pero ella ni siquiera estaba. En ese momento. Entonces, yo no podía descargar mi rabia sobre ella. Lo que hice fue empezar a descargar toda mi hija, todos mis sentimientos encontrados en mi mamá. Bien, así fueron pasando los años. Yo no sé, desde que tengo memoria, ejemplo, seis, siete, ocho, nueve años. Mi mamá le tocó una etapa muy fuertísima porque yo le reclamaba. Yo le decía tanto así como para qué me trajeron a la vida, qué sentido tiene esto. Yo nunca lo pedí. Yo no soy culpable de este accidente. Yo no quiero ser así. ¿Por qué? Y lo que hacía siempre mi mamá era que se sentaba a llorar conmigo. Las dos llorábamos. Pues bueno, un día mi mamá ya debe ver esa situación como tan difícil para ella y por lo que yo estaba afrontando. Buscó como el consejo de una vecina, le preguntó qué tenía que hacer ella como mamá, qué tenía que hacer conmigo. Con toda la rebeldía que yo estaba mostrando, con todo el enojo, con todas las palabras groseras hacia ella, hacia la vida. Entonces, mi mamá, la señora le dijo a mi mamá que lo mejor era que apenas yo volviera a hacer mi pataleta, armar mis ronchas, pues que inmediatamente mi mamá se quitara la chancleta, me diera una buena tonda y con eso yo no molestara más. Entonces, mi mamá me dijo, mire Paola, la próxima vez que usted vuelva a armar esa pataleta y a decir todas esas cosas, yo a usted le voy a dar una corrección bien fuerte con lo que tenga en la mano. Pues bien, pasaron los días, llegó el momento y efectivamente así fue. Yo empecé con toda esta pataleta, decirle todas las cosas negativas a mi mamá, pues mi mamá efectivamente reaccionó fuertísima conmigo. Ya no fue la mamá compasiva de siempre y amorosa al lado mío, sino que ella fue una persona fría y que no le importaba más mi sentimiento. Así lo sentí yo en ese momento. Entonces, bueno, ya ella me castigó, me tiró hasta agua por la cara. Bueno, pues fue una escena así como bastante fuerte para mí. A partir de ahí, yo nunca más me volví a quejar con mi mamá, obviamente de todas esas cosas que les decía anteriormente. Nunca más le volví a decir nada. Pero a partir de ahí, ella se ganó una enemiga y perdió también, digo yo, a una hija. Siguieron pasando los años, ejemplo, 14, 15, 16, 17, 18 y la pelea era como cada día más fuerte porque yo ya la trataba mucho más mal. Yo era muy grosera con ella y realmente yo ya no la respetaba. Bueno, cuando tenía, yo había cumplido mis 16 años, estaba por cumplir 17 años y no estoy mal, pues mi hermana que se suicida, eso para mí fue un golpe terriblísimo. Desde el punto de vista de toda mi familia, si les preguntan, era el Señor acompañando, sosteniendo, gloria a Dios, pero para mí fue el infierno total. O sea, yo siento que una de mis seguridades, lo que me había sostenido durante toda mi vida, era mi hermana. Cuando ella faltó, pues a mí se me derrumbó el mundo. Bueno, eso fue horrible. Y pues yo no veía a Dios por ningún lado, aun cuando en mi familia todos hacían oración. Después, tuve un novio, también me volví demasiado grosera en la casa. Ese noviazgo, pues no fue así como muy hermoso que digamos, entonces yo vi más o menos mi juventud como otro joven cualquiera que está sin Dios y sin ley. Y bueno, entonces más rebeldía de mi parte, mucho más grosería. Yo sentí que ahora sí había cogido el mundo a los humanos porque me sentía muy segura con esa relación. Pues cuando esa relación fracasó, otra vez mi mundo que había medio armados, volvió y se me desarmó. También con el estudio, el estudio que yo había hecho, yo estudié sistemas, pues eso no me llenaba. O sea, yo tenía un hueco grandísimo por dentro, seguía buscando y nada me daba la respuesta que yo quería. Después de, eso ya fue más o menos cuando yo tenía 21 años, creo que con el novio terminé a los 20 años. Y no sin mentiras, estuve llorando más o menos seis meses por ese hombre día y noche. No, más que todo la noche porque en el día yo me hacía la valiente y acá no pasó nada. Porque aparte yo me había armado una coraza demasiado grande que ahí no podía penetrar nadie. O sea, yo a nadie le demostraba a quién era yo que llevaba por dentro. Bueno, cuando tenía esos 21 años, después de seis meses de estar llore, 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 en la crisis más tremenda, porque yo no sabía por dónde agarrar mi vida, qué hacer, encontrarle como un sentido. ¡Brandón! Pues una buena noche de esas que estaba así yo llorando en toda esta crisis, yo me cansé. Y yo le dije, Jesús, ya no más. Yo no aguanto más esta situación. Si usted me trajo a la vida, porque eso sí lo entiendo, que usted es el dios, usted es el rey, usted está por encima de todo lo que usted me trajo a la vida, a partir de ahora me hace el favor y usted se encarga de mí. Usted tiene que ver por mí, usted se responsabiliza de mí porque yo estoy cansada. Yo miro por aquí, me sale mal, miro por allá tampoco, todas mis seguridades se van, yo no sé dónde más aferrarme. Y yo, pues a partir de ahora yo voy a vivir solo por usted porque realmente no encuentro ningún otro motivo. Y así fue esa noche, a partir de esa noche, nunca más volví a llorar por ese muchacho, por todas mis cosas que estaban como quebradas, sino que yo quería darle la oportunidad a Dios de que fuera él el que hiciera en mi vida. Tiempo después le pedí el favor a Ronald que me buscara algún lugar donde yo pudiera ir a hacer un retiro espiritual. Pues él me buscó por allá donde unas monjas. Henry, ve. Allá fui a parar y me sentí muy bien, muy como, como que hay un respiro para mi alma, como que lo que yo había buscado siempre allá la encontré. Fíjeme una pasta dental. Entonces, fue como de... De que apaga la boca. Ajá. Ya, ya permanecí en el convento por tres años. Gracias. Bueno, allá fue también todo un aprendizaje. Gracias, gente. Entre las cosas que más destaco, que aprendí de toda esta experiencia, fue el encontrarme con la palabra de Dios y encontrar allí todas las respuestas a todas mis oscuridades. Eso fue como un alivio para mi alma. Y bueno, luego fue la comida en todos los días, los sacramentos, no sé, tantas cosas bonitas de esa experiencia. Gracias. Cuando, faltando más o menos siete meses para que yo saliera del convento, mi mamá falleció. Entonces, digamos que el hecho de que mi mamá falleciera, para mí ahí sí fue el total detonante de que se me abrieran todas las heridas que yo tenía a través de toda mi vida y que nunca había logrado como exteriorizar porque no quería enfrentarlas, porque eran muy feas, porque no quería mostrarlas tampoco a nadie. Entonces, pues bien, eso todo se me vino encima, aparte de que en serio me sentía muy mal conmigo misma, porque yo sentía que por donde yo miraba yo era un fracaso total. Entonces, aparte de lo que sí cargaba por justas razones, yo me puse mucha más carga sobre mi cruz, lo siento así ahorita. Entonces, empecé a recriminarme mucho más porque había sido tan grosera con mi mamá durante toda la vida. El último, el único tiempo que realmente estuve bien con mi mamá fue los últimos meses antes de irme al convento y el tiempo en el convento. Pero de resto, yo nunca, ejemplo, disfruté del amor de la mamá. Entonces, bueno, todo, todo eso se me vino encima, encima. Entré en la crisis más oscura hasta ese momento para mi vida. Y pues terminé por retirarme del convento. Primero, las hermanas me vieron como en mucha crisis, me dijeron que yo creo que ellas creían que era lo mejor que saliera. Luego me dijeron que no, pero yo les dije que sí, que yo quería salir, enfrentar todo lo que tuviera que enfrentar y desde allí darle una respuesta segura a Dios, pero estando yo sana, o sea, libre para emprender la vida que tuviera que emprender. Bueno, más o menos hasta ahí, como toda esta parte de mi historia, de mis heridas, claro, y mucho más, pero básicamente eso. Cuando salí del convento, pues era enfrentar todas esas heridas abiertas, pero no sabía como ni por dónde, ni por qué lado. Entonces, mi familia, que siempre ha estado allí conmigo, me ayudaban de esa manera, de la otra, pero yo de muchas maneras definitivamente no me he dejado ayudar. Yo soy una persona muy difícil también, creo que muy soberbia. Entonces, digamos que ellos siempre han estado muy amorosos, muy misericordiosos conmigo. Luego, a mí sí me ha faltado más en esa parte, pero el Señor que es misericordioso y que definitivamente nunca deja de cumplir sus promesas, pues yo siempre he sentido al Señor cerca de mí, acompañándome y sosteniéndome en cada momento. Y yo digo, pues yo por mí, yo no he hecho nada, es la oración de mi familia, es ellos todo lo que ofrecen por mí cada día que me tienen hoy aquí. Bien, fueron, yo salí del convento hace cinco años. Entonces, a partir de ahí era enfrentar todas esas heridas que tenía. Entonces, entre las cosas que hice, por ejemplo, era volver sobre esas memorias, pero viéndolas como desde una mirada más espiritual. No solo como una persona abandonada en el mundo y defiéndase como puedan, sino descubriendo a Jesús en cada uno de esos momentos. Entonces, desde allí yo siento que empezó como un proceso de sanación. Para mí, definitivamente, algo determinante en mi sanación, en mi corazón, como ahorita veo las cosas, es que estando en el convento una hermana me decía, mire, contemple, contemple a Jesús crucificado y mire si usted, y mire qué encuentra y qué respuesta le da. Pues eso a mí no me decía absolutamente nada, porque sí, pues yo contemplaba a Jesús y Él estaba en la cruz, muy, muy allá entregado, era su voluntad. Pero luego, yo nunca había pedido para mi vida todo lo que les cuento. Entonces, yo decía, eso a mí no me dice nada, Jesús se olvidó de mí, Él no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Entonces, lo que digo determinante es que en un momento yo empecé a contemplar a Jesús más desde la sencillez, más desde la humildad, siendo más racional, porque muchas veces lo veía desde mis emociones y allí pues todo se tornaba más oscuro. Entonces, ese fue un empezar a sanar, sanar, sanar. Bien, eso por una parte. Lo otro, bien interesante, es que en el convento, lo que yo les compartía hace un rato, de que yo me acerqué muchísimo a la palabra de Dios, porque yo sentía que nadie me entendía. Que aun cuando todo el mundo, ay sí, qué pesar, ay claro, te tocó duro, yo sentía que nadie sabía lo que yo llevaba adentro. Entonces, cuando empecé a leer la palabra de Dios, encontré toda, toda, toda respuesta que tenía. Y más que todo, me sentí identificada, ejemplo, con esas citas bíblicas, donde se habla de que las personas, aun esas que están más alejadas de Dios, son las que pueden obtener más misericordia. Que esas personas que no son como parte, como del grupo, Dios las incluye con su amor. Por ejemplo, la cita que habla de un alfarero, y que él rompe su cacharro hasta que crea el jarrón, o lo que quiera que esté haciendo con sus manos, hasta que crea algo hermoso. Entonces, yo decía, ah, yo soy ese jarrón roto por el piso, pero como definitivamente hay un, hay un, alguien que me está haciendo a mí, pues yo me voy a ir dejando hacer poco a poco, no importa que, que yo me vea tan mal. Ya no en el aspecto físico, porque después, por lo menos en esa parte, ya me sentí normal. No hermosa, pero pues normal. Entonces, era más que todo, de verme hacia atrás, y saber de toda mi rebeldía, de mi mal genio, de mi grosería hacia mi familia, específicamente hacia mi mamá más marcado. Entonces, yo decía, o sea, yo estoy totalmente en ruinas, pero Dios a mí me puede levantar. Pero luego, yo meditaba eso, luego nunca, nunca veía respuestas de nada, yo seguía cayendo y esto, y yo, ah. Y entonces, otra vez, a los pies de Jesús, rogándole que si todo su reino era de amor, porque así lo veo yo, toda la historia de él, si uno va al centro, es el amor. Entonces, yo decía, luego, yo no sé si fue que yo nunca tuve amor, si nunca tuve corazón, o si mi corazón se detuvo, porque yo me volví una persona muy egoísta, muy viviendo para mí misma, y tampoco teniendo la capacidad ni de dar ese amor, y tampoco de recibirlo. Entonces, yo le decía, Jesús, yo le voy a pedir solo a usted una cosa sencilla y no le pido nada más. Dentro de muchas cosas que podría pedirle, yo solo le voy a pedir que usted me dé su corazón. Cuando usted me dé su corazón, desde allí yo voy a poder amar a todos, a todas las personas que están a mi alrededor, te voy a poder amar a ti, y así me voy a amar yo, con un amor pleno y perfecto, que es lo que siempre yo he querido. Yo siento que no soy parte, yo siento que dentro de muchas personas elegidas, yo siento que no tengo nada de eso, porque, bueno, de pronto alguien pensará, ay, Paula, qué exagerada, y tan humilde que está diciendo esas palabras. No, o sea, literal, una persona que no tiene amor en su corazón, no está en nada, aun cuando aparentemente esté en muchas cosas. Entonces, esa era como mi vivencia en ese momento. En el convento, una vez yo leí acerca del texto bíblico, creo que está en Mateo 15, que habla de la mujer cananea o siropenicia, que dice que ella va a rogarle a Jesús un favor, y Jesús le dice, no, porque no está bien echarle a los perros el pan de los hijos. Entonces, yo tenía como ese recuerdo de ese texto bíblico. Y después de mucho, mucho dar vueltas, en serio, que yo me sentí completamente así como esa mujer. O sea, una cananea que era excluida del pueblo de Dios, que definitivamente es como si no tuviera esperanzas, porque la promesa era para todo otro grupo desde la antigüedad, siempre las promesas para ellos. Entonces, yo me sentí totalmente identificada con esa mujer, de que no hacía parte, pero pedía un milagro. Pues, en ese caso, esta mujer lo que pedía era que a la hija le saliera un demonio. Pero yo decía, claro, pues yo lo que pido es que salga el demonio de mí, para que sea una buena persona a partir de ahora. Y entonces, después en todo este meditar, y bueno, ¿y Jesús por dónde? Y yo, si en algo me ha fortalecido el Señor hasta ahora, ha sido en la fe, de no ver nada, de no ver respuestas, de no ver resultados, pero yo mantenerme firme, firme en las promesas hechas en la palabra de Dios. Y como yo sé que son inmutables, aun cuando no lo veo, creo completamente que en algún momento el Señor cumplirá sus promesas. Entonces, Qué pena con ustedes, un perro me ha atacado la casa. Bien, entonces, lo que les decía acerca de esta siropenicia, yo me sentí tan identificada en ella, que yo empecé a rogarle a Jesús el milagro de que me diera su corazón. Siento que no es algo imposible, que todavía no lo he logrado, pero sí tengo la plena confianza en el Señor. Luego, Jesús, la mujer le dice a Jesús, Sí, Jesús, bueno, Señor, yo sé que no está bien darle ese pan a los perros, bueno, dice la palabra de Dios, a los perritos, pero de todas formas esos perritos comen de las migajas que caen de la mesa. Entonces, yo hasta hoy todavía le digo, Señor, de esas migajas yo quiero recoger. De pronto, de todo ese amor que a ti te sobra, regálame un poquito para mí. Entonces, bueno, hace unos días con Padre Ronald hablaba precisamente de esto que hoy les estoy compartiendo y yo decía, oh, por Dios, porque el Señor Jaime me invitó a participar en esta reunión y la verdad hasta este mismo momento no me siento absolutamente preparada y la verdad no me siento orgullosa o que tenga un testimonio que dar. La verdad lo digo así porque, pues, si yo veo mi vida es más que todo derrotas, caídas, entonces, Dios mío, pues yo qué les voy a decir a ellos. Pero lo que sí es que empecé a reflexionar acerca de toda mi vida, qué podía compartirles, qué podía mostrarles acerca del Señor en mi vida y me llevé una gran sorpresa porque eso fue como la semana antes a la Semana Santa que me dijeron si podía, pues, acompañarlos en esta reunión por Zoom. Entonces, ese fue como todo mi, culminar los 40 días, pues, de la cuaresma y emprender esta Semana Santa que acaba de pasar, reflexionando, mirando todo en torno a Dios, qué está haciendo conmigo en este momento, yo en qué voy. Entonces, la gran sorpresa fue que mirando atrás, mirando como todas esas heridas que yo cargaba y que tenía tan vivas hace cinco años, pues, yo en este momento siento un alivio tan grande, ya no me siento culpable más de lo necesario. ¿A qué me refiero? A que soy consciente de mis faltas, pero luego no por eso ya me juzgo y me condeno y me mando al fondo de los infiernos. Luego ya acepto la misericordia de Dios en mi vida. Luego descubrí tantas cosas bonitas donde nunca las había visto porque yo solo tenía mi mirada para ver todo mi dolor, todas las personas que no me comprendían, que yo esperaba que me amaran como yo quería y nunca encontraba esa respuesta. Entonces, eso por una parte, o sea, me siento en verdad en este momento muy libre de eso. Una de las cosas fuertes era, señor, ¿y por qué una niña inocente de dos años tiene que sufrir algo tan fuerte? Porque es que fue tan fuerte que estando en el hospital, con mis piernas quemadas, yo tengo recuerdos y hay olores que me recuerdan eso en específico. O sea, es un trauma muy grande. Y lo otro es que esas heridas me quedaron tan abiertas, o sea, físicas, porque cuando alguien ya fue a ayudarme, la prima que les cuento que era la que estaba responsable de mí en ese momento, cuando ella fue a mirar qué me sucedía y me vio en ese planchón caliente, ella me arrancó de esa plancha y toda mi piel quedó pegada a esa plancha. Entonces, mi carne quedó viva, viva, así. Entonces, en el hospital a mí me aplicaban una crema de color verde, yo no sé qué sería, pero eso era como, yo digo, más terrible que si me pusieran directamente la sal sobre la herida así abierta. Y como si no fuera suficiente, eso me la echaban todos los días en un horario. Cuando seguía el otro día, con una tela así áspera, como un estropajo, no sé, como qué palabra decir, lo que utilizaban con eso, me retiraban toda la crema que me han echado el día anterior en esas heridas. Entonces, era revivir día tras día esas heridas. Entonces, a mí no me cabía en la cabeza por qué tantísimo sufrimiento una persona que no había hecho nada malo en su vida. Pues, lo que yo decía ahora acerca de contemplar a Jesús crucificado y luego contemplarme a mí, fue tan impresionante porque en Jesús me vi a mí. Y en mí, yo pude ver a Jesús. O sea, llagado, doliéndole, mejor dicho, absolutamente todo. De hecho, creándosele más dolor del que ya tenía. Dolores internos que no se pueden expresar y que tal vez solo quien lo viva puede decir, ah, yo sé qué dolor, de resto es imaginarse, pero no vivirlo en carne propia. Otra parte fue que en el hospital a mí me amarraban a veces de manos y pies para que yo no me hiriera más mis heridas. Entonces, yo dije, oh, por Dios, o sea, ¿yo quién soy? A la edad de dos años, el Señor me permitió subirme a esa cruz con Él y padecer con Él, pues yo no me comparo a Jesús y su sufrimiento porque es algo superior. Pero sí, allí me sentí identificada y allí solté mi dolor y allí solté mi carga y ya nunca más volví a decirle por qué y por qué a una niña inocente, porque resulta que Jesús, aún a sus 33 años en cruz, él seguía siendo tan inocente y tan puro como yo o más a los dos años. Entonces, yo cerré mis labios y agradecí a Dios y que esa nación tan grande descubrir eso. Y luego, toda la historia conmigo misma, todas estas cosas que veía tan negativas, ahora las veo de una manera muy bonita y el Señor preparándome a muchas cosas, a muchísimas cosas, entre esas está bien. Mis relaciones a la final interpersonales luego fueron mejorando poco a poco hasta que pues hoy me considero una persona normal, interactúo con todo mundo. Sí, me quedan ciertas como secuelas, aún soy temerosa, por eso, por ejemplo, hoy no prendí la cámara, pero ya me siento demasiado libre comparada a mi vida anterior. Entonces, pues yo veo en todo eso la mano de Dios. Lo otro es que yo siento que desde pequeña el Señor me ha ido regalando como una maternidad muy grande en mí. Mis hermanos podrían darte testimonio de eso. Yo adoptaba a todos los perros de la calle que pudiera, a todos los gatos, conejos, el animal que a ustedes se les ocurra si estaba por aquí en mi alcance. Yo lo cuidaba, yo le daba toda mi atención, todo el amor que yo tuviera. Y era tanto que hasta les hacía entierro cuando fallecían. Bueno, pero pues antes yo digo, ah, sí, eran cosas de niños. Pero yo ahora veo que esa ha sido parte de mi conexión con la vida y con el aprender a cuidar a otras personas. Porque lo digo y tal vez suene muy extraño, pero para mí es como muy obvio. Por medio de la red de intercesión católica, pues el Señor también me ha concedido muchísimos favores. No me quiero extender en eso porque pues son demasiadas cosas. Pero a resaltar, lo primero fue que mis hermanos, mi familia, me encomendaron la misión de yo ser la secretaria en ese proyecto. Y de algún modo yo soy como la que tengo un contacto más directo con todas las personas que están inscritas. Que mandaron sus datos por el correo y que ahora estamos en comunicación por el WhatsApp. Entonces, mis hermanos van y hacen y deshacen por allá en nombre del Señor. Predicaciones, bueno, oraciones, todo donde el Señor ha orado. Y a veces yo siento que yo soy la que recojo esos frutos. Porque a mí es a la que me llegan esos testimonios. Porque a mí la que muchas personas me abren su corazón y me cuentan, mira, yo estaba viviendo esto, pero Jorge dijo tal palabra. Y no, para mí eso fue la respuesta absoluta que yo necesitaba ser una persona renovada. Entonces, yo siento que yo soy la que me lleno, me lleno y ellos trabajan, trabajan. Aunque yo muchas veces a ellos les comparto, pues, de estas experiencias, pero hay muchas que no. Porque la persona me dice, mira, te lo cuento a ti. Es decir, es solo para mí, son gracias que son para mí. Luego no se las comparto a ellos, pero son demasiados los testimonios. No obstante, las cosas hermosas, personas que cargan unas cruces que ahora yo digo, humildemente cargaré mis chamisitas a la espalda, no me quejaré más de lo mío, viendo la cruz que realmente llevan los otros hermanos. Ejemplos, testimonios de perseverancia, de una fe inamovible. Bueno, cosas impresionantes porque me he encontrado con todo tipo de personas. Y puedo decir como en diferentes grados espirituales, entonces, para mí ha sido magnífico. Pero lo que les quería decir acerca de la red de intercesión y esa maternidad es que el Señor, yo siento que me iba preparando con cosas pequeñas y tal vez como lo que yo tenía más conexión, que era con esos animalitos. que el Señor a través del tiempo me ha ido, por medio de la red de intercesión, me ha ido regalando unas almitas a las cuales acompañar a partir de mi propia experiencia. Luego yo me siento muy indigna porque, pues yo no me siento la mujer más santa o más convertida, ni que he hecho grandes avances. No, la verdad me siento muchísimas caídas, me avergüenzo muchísimo frente a Dios, pero aún así el Señor me ha encomendado a unas almitas. Y ha sido tan impresionante porque en cuanto me abren su corazón, me cuentan su herida inmediatamente, de forma natural, yo no sabía explicar esta parte, pero totalmente siento que yo les empiezo a dar amor, pero no es mi amor, sino el amor que Dios ha infundido en mi interior. El comprenderles las heridas, mucho más allá de imaginación, sino de conocer el dolor del hermano cuando se siente totalmente en el fondo y en el sinsentido. Y luego acompañarlos con muchísima caridad, como con mucha paciencia, con el amor que pueda yo tener hasta el momento en mi corazón. Y siempre tratando de darles esa misma fe y esa confianza que Dios ha infundido en mí a través del tiempo. Entonces, la verdad, y por qué decía con los animalitos, porque luego yo les he tenido ese afecto y esos cuidados, y como estar ahí tan cercana, pues eso mismo trato de hacer con esas personas y mucho más. Pues ahora tengo la responsabilidad que son los hijos de Dios. Para mí es algo muy grandísimo. Luego con esto yo no digo que me siento un director espiritual o quién sabe qué tipo de... No, para nada. Simplemente yo siento que es compartirles de lo que yo he recibido y de las mismas gracias, de los mismos consuelos, como dice la palabra de Dios, con que Dios me ha consolado, yo los consuelo a ellos. No es más, entonces yo siempre trato de hablarles desde la palabra de Dios, porque para mí es vida y no hay más seguridad que esas palabras. Entonces trato de llevarlo siempre desde ahí, desde mi experiencia personal. Y ha sido un campo bien, bien, bien bonito. Entonces, pues básicamente es como lo que tenía hoy preparado para compartirles. Yo no sé, se me escapan muchas cosas. Pero, pues no sé, ya si tienen alguna pregunta o algo que decir, no sé. Para concluir, pues me gustaría humildemente y desde mi pobre como experiencia, porque no, de verdad yo no me siento nada especial ni superior a nadie más. Es solo mi historia que comparto. Pero yo, yo lo pensaba y decía, señor, acaso, acaso por medio de, de mi antitestimonio, porque si lo he llamado todo el tiempo desde que el señor Jaime, pues me pedía el favor de acompañarlos en este espacio. Pues yo decía, acaso será que, que precisamente mostrando mis bajezas, mi pobreza, mis miserias, alguien se sienta motivado también a avanzar. Y de pronto alguien tenga fuerzas nuevas. También lo pensaba por el lado de los hijos, de manera especial a aquellos que tengan heridas. Como decirles que, que no están solos y que nunca han estado solos. Solo falta que, que se abran a la gracia, a la acción de Dios, a que le contemplen. Para mí el contemplar inicia básicamente con ver la bondad de Dios en la naturaleza. Sinceramente para mí eso, porque el mundo me pareció muy hostil. Pero en cambio en la naturaleza, en las aves, en, en la vegetación, en, en los animales, en todo esto. Ay, qué descanso encuentro. Y desde allí empecé a encontrarme, a encontrarme con Dios. Y obvio, pues hoy, hoy veo a Dios un poquito más en el mismo y no a través de sus cosas creadas. Entonces es como, como decir, ustedes también pueden salir de sus heridas. Porque Dios realmente los quiere sanos para que sean muy plenos. Y desde esa plenitud puedan glorificar su nombre. Puedan dar testimonio a todos, a quienes se encuentren, de que Dios realmente está vivo en medio de nosotros. Lo otro que reflexionaba, y por último, y perdónenme, si de pronto dicen, ajá, qué exagerada, qué sobrada, pero pues era algo que reflexionaba ahí. Lo quiero decir, y puede ser hacia los padres, de, de en todo momento amar a los hijos y amarles incondicionalmente. Y corregirles, porque sí hay que corregirles, pero que sea movidos únicamente por el amor. Si dices una palabra que sea con amor. Si, si haces una acción que sea movida por el amor. Y, y lo, y lo digo porque pensaba en, en precisamente todo lo que desató, desencadenó en mi vida. Ese consejo que le dieron a mi mamá de que me golpeara y me regañara y me tratara bien fuerte. Yo siento que por ahí, ahí en ese punto exacto, mi vida se quebró en dos partes. Entre, o lo superior de el amor de una madre a, a los padres también pueden tener hasta resentimiento, enojo, tal vez odio hacia los hijos. Entonces, es muy fuerte porque desde mi experiencia, sentir tanto dolor, tanto vacío en el corazón y luego ir a buscar a la casa que le consuelen y que le llenen y que se encuentre tal vez con un golpe más fuerte porque es su misma sangre, como sus mismas raíces, pues es, es mucho más terrible para uno. Bueno, esa es mi experiencia, perdónenme si me estoy equivocando, pero, pero es como, como eso. Para mí era la exigencia de los padres hacia los hijos. Primero, de, de que definitivamente no es por el hecho de levantar a un hijo hasta que se haga responsable del mismo y ya lo suelta, ¿no? Porque la responsabilidad de los hijos abarca toda una vida frente a Dios. Lo otro es el testimonio que se les esté dando y con esto no estoy diciendo que mis papás eran malos y esto, ¿no? Todos iban en su proceso espiritual, pero sí que la responsabilidad frente a Dios es demasiado grande cuando al hijo no se le entrega a Dios puramente desde sus más tiernas edades. Y eso que mi familia, eso me dio muchísimo porque en medio de, de todas mis oscuridades, ay, ya tenía la obligación de ir a misa, hasta había un letrero en mi casa que decía, ley de la misa, tal horario, día domingo, obligación del rosario todas las noches. O sea, habían cosas marcadas, lo otro que dice mi familia que en la mesa solo se hablaba temas bíblicos, temas de teología, yo qué sé. Ay, todo eso lo iba yo escuchando, escuchando, escuchando. Y en ese sentido yo digo, definitivamente mis padres fueron muy buenos y por ello soy hoy lo que soy, igual con mis hermanos. Pero si en el momento en que la persona tal vez esté más frágil, es el amor lo único que los debe mover. Bueno, creo que ya hablé demasiado. Me perdonan por eso. Ya, termino aquí. Aquí no sé, les doy la palabra. Si alguien tiene algo por decir. Paola, agradezco mucho este gran testimonio que nos das a los padres, a los hijos, a los esposos, esposas. Pero no sé si nos quisieras compartir un poquito sobre, pues ahora sí que un poquito sobre la vivencia con tus hermanos como consagrados, tu papá como diácono. Este, no sé si te gustaría un poquito, si nos dieras esa oportunidad en la vivencia con tu papá también, por favor. Bastante interesante. Respecto a ese tema, yo tuve una ruptura muy grande a nivel familiar. Como les decía, mis primeros años fueron muy plenos, muy felices, compartiendo con todos mis hermanos. Los juegos de niños, luego el amor de los papás, la verdad muy bonito. Pero por mi misma rebeldía y todo esto, yo en el camino me fui perdiendo de todo eso. Por eso en algún punto les decía que yo ya me sentía excluida de todas las maravillas de Dios. Entonces, en cuanto al tema de la vocación en mi familia. A ver. Cuando estaba como en el momento más difícil de mi rebeldía, de mi adolescencia. Mi padre Ronald, en ese momento seminarista, pues ya estaba lejos de mí. Entonces, la comunicación que teníamos era bien pequeña y nos veíamos muy poquito, solo en vacaciones. Andrés, el padre Gerardo, él también se fue relativamente rápido después de que mi hermana falleció. Entonces, también yo empezaba a perder más esos lazos con ellos. Con Jorge era con quien tenía muchísima más conexión y con él íbamos a todos los grupos y compartíamos ya la palabra de Dios y la verdad nos apoyábamos muy bonito. Pero cuando yo me fui al convento y luego enseguida se fue para el seminario. Entonces, también la distancia para mí ha sido algo como importantísimo porque para mí es muy difícil mantener una relación así bien estable, bien amorosa, bien cercana y estar llamando y estar ahí pendiente. Entonces, eso ha sido como una brecha para mí, algo pues que no digo no se puede solucionar y de hecho ya hemos dado pasos gigantes en ese aspecto. Pero entonces, en ese sentido, falta muchísimo. Pero entonces, lo que sí tengo que decir de mi experiencia, desde lo poco y no viendo desde mi soberbia o esperando más cosas o esto, sino lo netamente real para no quitar nada de la gracia del Señor, es que definitivamente mi familia ha sido quien me ha sostenido durante todo el tiempo, con mis traspiés y todos ellos siempre han sido los que están ahí sosteniendo. Entonces, ellos llegan y bueno, desde antes que yo sé que ya van a llegar a la casa a vacaciones, es ese disponer todo, arreglar cada cosa, pensar que les voy a dar su ropa que esté bien limpia. Entonces, para mí es muy bonito porque como hermanos los quiero tratar muy bien y de algún modo es darles ese calor de hogar y ese amor maternal considerando que mi mamá ya no está físicamente. Pero también espiritualmente es algo bien interesante porque yo sé que viene Jesús a hospedarse en la casa por hartos días. Bueno, aunque Jesús está, pero no sé, en ese modo del sacerdote y Cristo, o sea, su unidad. Luego sé que sé que con ellos viene viene la gracia del Señor de maneras que yo no sabría explicar, pero que sí son palpables, que sí se sienten. Entonces, esa parte es bien bonita. Luego en la casa se puede celebrar la Eucaristía, una gracia inmensa. Las oraciones que hacemos cuando las hacemos en familia, o siento que son grandísimas y que traen mucho bien a todos nosotros. Y para mí siempre la exigencia de, ay, pues mis hermanos se están esforzando, mis hermanos están allá en su campo de batalla y luego yo acá no estoy haciendo lo suficiente. Entonces, para mí es una exigencia grandísima y de verdad yo lo pienso, ay, qué pena, o sea, yo daré un mal testimonio después de que toda mi familia se está esforzando por seguir al Señor, por buscar su rostro, por dar un buen testimonio a él. Entonces, para mí es una exigencia muy grande en ese sentido. De hecho, si no me he confesado días antes que ellos vayan a llegar, pues yo me afano a buscar mis sacramentos para estar en la gracia del Señor. En lo personal, verlos como a cada uno en la casa me sorprenden. Cada vez que llegan a la casa después de seis meses, en aproximado que vienen, yo les voy descubriendo avanzó en tal aspecto, creció en esto, se ve que mejoró en este aspecto. Y siempre son cosas muy positivas en las que yo, aun cuando no les diga nada o no esté como ahí encima, no sé, en cambio es como lo que el Señor me permite ir conociendo, también motivación para seguir su ejemplo y como tratar también por medio de las pocas cosas que yo haga, aportar a toda esa gran misión que el Señor definitivamente ha puesto sobre las manos de la familia Pulido Martínez. Luego la vivencia en específico con mi papá, que pues igual es el con el que más comparto. Mi papá es una persona muy impresionante en cuanto al servicio. Creo que, bueno, él tiene muchas otras cosas bonitas, pero el servir para él, eso es como determinante dentro de su ministerio como diácono. Y es que, un ejemplo, él me dice, hoy tengo catequesis de seis a nueve de la noche para una pareja que van a contraer matrimonio. Yo le digo, ¿cómo se le ocurre? Si fuera yo, yo diría de cuatro a seis. Y si no tiene más tiempo, pues arrégleselas para otro día, porque igual yo soy el que estoy prestando el servicio. O sea, esa soy yo. Pero en cambio, mi papá sí, 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 corre cada vez que se le pide un favor en todo está, que visitar a un enfermo, que llevar una palabra de aliento a una persona que esté sufriendo. Todos los que necesitan sacramentos saben que si van a la casa siempre obtienen una buena respuesta a lo que necesitan. Mi papá, en cuanto al servicio, en cuanto a ejemplo, recoger ofrendas, dineros cuando hay una persona muy necesitada, no le da pena ir por todo el pueblo pidiendo de lugar en lugar, de casa en casa. Entonces, es algo impresionante. Luego, en su vida de oración, y doña Alicia sabe esa parte, él es una persona de orar en la noche, en cualquier momento, él está con su padre nuestro en los labios, en todo momento. Él nunca es como, se aporre un dedo y va a decir una grosería, sino inmediatamente va a ser, bendito sea Dios, alabado sea Dios. Y no sé, o sea, son tantísimas cosas. La humildad con que hace lo que tiene que hacer, él nunca se siente como, ah, no, ahora sí, mejor dicho, yo mire todos los servicios, sin cambio, vea que esas otras personas, no, él lo hace, sin importar nada. La mayoría de los casos le piden el favor que vaya a veces a lugares apartados, y digamos que él pone lo normal, él pone los gastos por ir hasta allá, los gastos económicos, y son de su bolsillo. O sea, son muchísimas cosas. Podría decir más de mi papá, pero básicamente eso en cuanto a su ministerio. Sí, habría mucho más que compartir, pero de momento es como eso. No sé si respondí a lo que doña Alicia preguntaba. Paola, te agradezco mucho esos grandes testimonios. Sí, yo los tuve mucho. Entonces, les vamos a ceder el tiempo o a si alguien le gustaría hacerte una pregunta o algo que salga la pregunta que el señor permita. Hermanos, si alguien quiere preguntarle algo a Paola, este es el tiempo de ustedes. Sí. Paola, parece que no hay preguntas. Pues yo solo te quiero decir, Paola, que muchísimas gracias por tu gran testimonio. De verdad, nos has abierto otra, otro pensar, otra experiencia de vida. Pues a uno como papá, ¿no? De que, pues sí, uno se equivoca muchas veces. Y pues también es bueno que nosotros como padres le pidamos perdón a nuestros hijos. Porque pues sí, nos equivocamos mucho. Pero agradezco muchísimo también, Paola, de ver cómo te has ido dejando seducir del amor de Dios. Y tendrás otro paso, otra etapa, cómo celebrar esta misericordia. Eres un gran testimonio, Paola. Paola, eres muy importante, no en tu casa, sino para todas las personas que nos conectamos, las personas que nos, que mandamos una petición o necesitamos algo. Eres de gran bendición para todo el pueblo. Y qué bonito que has sabido acoger la maternidad espiritual del Señor. Porque pues si el Señor te está llamando a la maternidad, bendito mi Dios, ¿no? Y qué bueno que tienes esos grandes hermanos sacerdotes, próximamente, Jorgito, que ya le falta poco, tu papá diácono. Bonitos testimonios y ejemplos que seguir, como tú decías, pasos grandes, en los pasos de Cristo, en sus huellas, en sus estigmas. Todo ese amor. Te agradezco mucho, Paola. Esperemos que más adelante nos puedas dar otra segunda parte, porque esto no termina, apenas empieza. Ay, no, por favor, no diga eso. Y como el Señor está haciendo una gran obra, nosotros queremos también ser partícipes de esta obra, Paola. Porque cuando tú te dejas moldear y ser un nuevo paso en manos del alfarero, mi hija, tu testimonio nos va moldeando también a nosotros y nos va a ayudar a reconocer cosas que nos hace falta reconocer o nuestros propios traumas, ¿no? De niñez, de joven, de adulta. Entonces, Paola, te agradezco muchísimo y agradezco mucho a Dios, al Espíritu Santo que te guió, te empapó y te cubrió para darnos tan bonito testimonio, una vivencia que va a marcar nuestras vidas y si te pedimos de favor que, pues, como vi que no hay preguntas, que si nos puedes cerrar con una oración y que ojalá que el Padre nos pueda dar la bendición también, por favor. Agradezco mucho por esas palabras. Como les digo, vine aquí de verdad, humildemente, porque no, yo me avergüenzo frente a ustedes, frente al pueblo de Dios, pero que si algo les sirve de verdad para su crecimiento espiritual, pues que el Señor los guarde, lo guarde en sus mentes y en sus corazones y que si algo no era conforme a su voluntad, pues que inmediatamente los borre de sus recuerdos. Y bueno, pues vamos a orar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amable Jesús, te queremos dar gracias porque nos has permitido la vida hasta el día de hoy. Gracias por tantas maravillas. Gracias por tu amor. Gracias por tus cuidados. Gracias por la paciencia, por la ternura con que nos acoges en cada momento. Gracias, Señor, por venir a recogernos muchas veces cuando estamos más cansados, cuando estamos más agotados en nuestro peregrinar hacia tu casa. Te pedimos, Señor, que la fuerza de tu sangre preciosa, la fuerza de tu amor, la fuerza de tu espíritu, venga hoy sobre nosotros. Que aquello que hoy se haya dicho, Señor, y que haya sido conforme a tu santa voluntad, pues que sea esa semilla que se siembre en el interior de cada uno de los hermanos que están hoy conectados y que puedan dar fruto para la vida eterna, que el enemigo del alma no se pueda acercar a robarse todas aquellas cosas buenas que tú hoy nos has querido regalar. Te pedimos siempre, Señor, la gracia de la perseverancia en la fe hasta el último momento de nuestra vida. Damos toda la gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y desde los siglos. Amén. Muchas gracias, Paula, nuevamente. Gracias, un fuerte abrazo, un beso y que el Señor siempre nos mantenga entrelazados en la oración. No sé si el Padre nos pueda dar la bendición, por favor.